Yo creo que no me bastará la vida para amarte como te amo Yo creo que aunque se pasen los años mi amor lo tienes garantizado Me tienes comiendo en tus manos eso juralo que no es en vano Te entrego todo y pico de mi porque yo creo que tu mano esta a salvo Y yo te entrego mi amor te doy todo hasta lo que no tengo ves Aquí me tienes a tus pies promete amarme igual Y yo te entrego mi amor te doy todo hasta lo que no tengo ves Aquí me tienes a tus pies promete amarme igual Y cada noche doy una oración a Dios porque estas tu Le pido que jamas te vayas en mi mayor virtud Y yo te entrego mi amor te doy todo hasta lo que no tengo ves Aquí me tienes a tus pies promete amarme igual Y yo te entrego mi amor te doy todo hasta lo que no tengo ves Aquí me tienes a tus pies promete amarme igual Y yo te entrego mi amor te doy todo hasta lo que no tengo ves 일본o sí Y yo te entrego mi amor te doy todo hasta lo que no tengo allons Y yo te entrego mi amor te doy todo hasta lo que no tengo ves Y yo te doy todo hasta lo que no tengo ves Contigo no tengo salida, porque te amo, porque te amo Prometo nunca hacerte daño, mi amor es bueno, puro y sagrado Me tienes comiendo en tus manos, eso juralo, que no es en vano Te traigo todo y tica mi vida, porque yo creo que tu mano está a salvo Y yo te entrego mi amor, te doy todo hasta lo que no tengo, ves Aquí me tienes a tus pies, promete amarme igual Y yo te entrego mi amor, te doy todo hasta lo que no tengo, ves Aquí me tienes a tus pies, promete amarme igual Y cada noche doy una oración a Dios, porque estás tú Le pido que jamás te vayas, que mi mayor virtud Y yo te entrego mi amor, te doy todo hasta lo que no tengo, ves Aquí me tienes a tus pies, promete amarme igual Y yo te entrego mi amor, te doy todo hasta lo que no tengo, ves Aquí me tienes a tus pies, promete amarme igual Juli Rodríguez, el amor de mi compadre Y yo te entrego mi amor, te doy todo hasta lo que no tengo, ves